Quise rascar mi piel Al fin logré entender Que una sonrisa no es más que una promesa Al fin yo lo noté La sangre que se lo entra en mis venas Se abrió la puerta y entraste tú ¿Es coincidencia o es la habitud? Se abrió la puerta y estabas tú ¿Es coincidencia o es tu virtud? Se abrió la puerta y entraste tú ¿Es coincidencia o es la habitud? Se abrió la puerta y estabas tú ¿Es coincidencia o es tu virtud? Escucharé solo tu voz Caminaré rumbo al dolor Ya no podré saber quién soy Me ocultaré ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.